En el marco de la gestión que voy a desarrollar como gobernador de distrito, esta es una de ellas, que son las visitas oficiales que debemos realizar a los 72 clubes que componen nuestro distrito dinacional. Esta semana me está tocando los clubes de posadas, la semana pasada estuvimos con los clubes del interior de la provincia de Misiones, y dentro de las acciones, como bien preguntaste, que estamos llevando a cabo a nivel ROTAN internacional, el programa emblema que tenemos está orientado en el área de la salud, y que es la lucha contra la polio, una lucha que se empezó en la década del 80, y que estamos a punto de terminarla, puesto que tenemos nada más que brotes de esa enfermedad en dos países del mundo, que son Pakistán y Afganistán. A nivel distrital, en este caso el distrito 48-45, está lanzando también una campaña de cuidado del medio ambiente, al cual se van a adherir seguramente los clubes, poniendo el foco en dos cuestiones particulares, que son la plantación de árboles, la reforestación, el cuidado del agua potable, el cuidado de los espejos de aguas naturales, ríos, lagos, lagunas, etcétera, tratando o generando concientización en las personas, los más jovencitos, los niños, de por qué es importante cuidar el agua, por qué es importante cuidar un árbol, por qué es importante plantar un árbol, por qué es importante reciclar la basura, cuidar la energía, porque lo que queremos como rotarios, dentro de las innumerables acciones de servicio que realizamos, es generar un mundo mejor para las futuras generaciones. Si bien, digamos, son muchas las actividades, desde Posadas ahora, la visita que está aquí para visitarnos, cuéntanos, ¿cuál cree usted que serían las prioridades que se tienen que aplicar aquí en Posadas? Bueno, cada club rotario responde a las necesidades que encuentra dentro de su comunidad. Hemos visto que con los clubes rotarios que estamos recorriendo, se están centrando en lo que es el área de interés salud, son las seis áreas en las cuales hace foco Rotary. De hecho, uno de los clubes rotarios está lanzando un programa que se llama Posadas Ciudad Cardioasistida, que consiste en colocar desfibriladores en distintos puntos neurálgicos de la ciudad de Posadas, como para que ante una emergencia se pueda dar respuesta a esa necesidad. Estamos ahora reunidos con el Rotary Club Posadas Costanera, con quienes vamos a mantener una reunión de junta directiva luego del almuerzo, y van a estar dando a conocer las acciones que van a llevar a cabo. Por último, usted en su experiencia que ha estado viajando y que conoce diferentes provincias y más que todo localidades, quiero preguntarle cómo ha visto el impacto de la crisis económica y desde la perspectiva del Rotary, qué cree usted que se podría hacer o cuáles son las expectativas para el cierre de este año. Independientemente de las crisis económicas que afectan a cualquier país, te repito, Rotary tiene presencia en 200 países del mundo, si es una organización internacional, siempre los rotarios detectamos las necesidades que se potencian en este caso en una crisis económica como la que está pasando, estamos pasando los clubes rotarios de la República Argentina. Rotary hace foco en esas necesidades precisamente, que se generan por una crisis económica o no. Las áreas de interés, agua potable, prevención de enfermedades, salud materno-infantil, desarrollo de las comunidades, paz y resolución de conflictos. Lamentablemente siempre tenemos distintos puntos donde nosotros podamos desempeñar nuestras acciones de servicio. Nosotros tenemos el privilegio de contar hoy con un lema de periodo que es Rotary conecta al mundo, que creo que hace mucha referencia a esto que mencionaba Miguel, que es no importa si somos o no somos rotarios, lo importante es unirnos, conectarnos y tratar de unir acciones que podamos llevar adelante en conjunto, sabiendo que cuanto más cantidad de gente seamos para trabajar por la sociedad y por diferentes tipos de proyectos, mayores resultados y proyectos de mayor impacto vamos a lograr, así que esta noche justamente en el cierre de lo que va a ser la visita del gobernador vamos a tener el placer de contar con visitas de diferentes ONG que nos han ayudado a lo largo de estos 10 años que tiene el Rotary Club Posadas Costanera y con quienes tenemos también el gusto de estar trabajando actualmente en proyectos en conjunto. Así que, bueno, nada más que agradecerles por haber venido y vamos a contar, gracias Jorge, vamos a contar hoy con la presencia de un miembro de la Fundación Camino de las Misiones con quienes estamos construyendo la pista de guinoterapia que es uno de los mayores proyectos de mayor impacto que tenemos actualmente. Son los chicos de 15 a 18 años que van a hacer un intercambio a otros países del mundo, tanto Estados Unidos como Europa. ¿Qué pasa con esto? Es un placer trabajar con ellos, ¿no? Acá el Rotary Club Posadas Costanera también está formando parte de ese club. En este momento están por recibir una chica de Dinamarca, si mal no me equivoco. Bueno, para poder ingresar y formar parte de este intercambio hay que pasar una cierta parte de requisitos, ¿no? Tenemos que, se hace un examen, un examen de cultura general. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros representantes, ellos son nuestros embajadores de paz. Ellos van a llevar nuestra cultura y van a traer las de ellas allá. ¿No es cierto? Entonces ellos tienen que saber quiénes somos, tienen que enseñar nuestra historia, nuestras costumbres, toda nuestra cultura, porque también la van a aprender allá. Y, bueno, a nivel distrital, vamos, tenemos en este momento, estamos teniendo, vamos a recibir 65 chicos de afuera y estamos mandando 74. Todavía con una lista de espera de plazas a Estados Unidos y Alemania que son las más, las que más piden los chicos. La edad límite es de 15 a 18, pero 18 con el año de intercambio, en el año de intercambio cumpliendo los 18, ¿no? O sea, si tenemos 17 ya estamos un poquito complicados para viajar. El programa está protegido a comparación de otros programas, ¿por qué? Porque acá los chicos no pierden el colegio, no van, no es a la carta, no van de viaje de estudio, ellos van a estudiar como así también los que vienen. Sí o sí tienen que ir al colegio, al igual que a los otros. Los nuestros no pierden el año porque a través del Ministerio de Nación, del Ministerio de Educación, ellos pueden hacer a distancia, que es el CEAS, y no pierden el año. Si por ahí existen algunas materias que en los colegios están de más o que no coinciden con las matrículas que tienen los otros colegios de afuera, rinden nada más y no pierden el año. Bueno, otra cosa más, ellos van y viven en casas de familias rotarias. Rotarias y no rotarias, pero son un hijo más, o sea, tanto los que van como los que vienen, y los tenemos acá de hijos. A su vez, tanto los que están a cargo de los chicos, acá tenemos una miembro formando parte del Rotary Club Posadas Costanera, que es María Rosa, ella es la encargada de los chicos, o sea, los preparamos también a todos los que se van a hacer cargo, porque en todo, no tienen que tener problemas de nada, estamos para resguardarlos y cuidarlos. Por eso nos llamamos que son nuestras embajadoras de paz y uno de los programas elite que tenemos dentro de Rotary Internacional.